Que le caiga el curioso, yo soy Leggy y estamos aquí para hacer otro video reacción Stranger of Paradise Final Fantasy Origin Vamos allá, vamos a meterle mano Yo no he visto nada de este juego desde que lo anunciaron So, estamos motivos para verlo Vamos allá, no sé si es en japonés o en inglés, pero vamos allá Vamos a ver si es en inglés para entenderlo Es en inglés I was wrong before Mia and I must survive We must become beacons of hope among the chaos That all may look to in times of doubt Bravo, Jack Just tell us about the crystals Those who are to forge the future Mustn't be concerned with trivialities Then cut to the chase Attachments to this world Will just make it harder to do our duty It's a mercy to forget Fighting's what I live for Did you defeat Tiamat? I am Sophia Well, not All I know now is that I want to see this through to the end Which makes us Warriors of Light Like in the prophecy I know you don't want to hear this Then don't say it No can do This was not like the rest You dare brandish your blade at the Kraken You forget your place Bag it The power of fire is mine I will reduce you all to nashes No matter how much you wish it That season will never come I am lich I don't give a damn who you are Where did I come from? We're strangers Jack Garland I'm a stranger here Likely to wander off before long And when I do You'll forgive me Sarah, I I'd like you to have this But This is very special to you You'll just forget I won't The end is nigh The end is nigh We're almost there, Jack Just a little further What have I done? I've loved I've laughed and cried Copyright Copyright You've got to be crazy If you want to change the world Copyright No, why you have to put that sign in there, guys? No, no pensaron en personas como nosotras, pero estamos ahí Así me lo puedo bajar un poquito más No lo quería bajar, pero No voy a poder subir esto si tienes esa música puesta por copyright, so You're not off the hook just yet The rest Is up to Jack I did it Has the world Changed for the better, Jack? For what is a man What has he got Goodbye, Jack I'll never forget you You sure about that? Of course I am You never forget your first love Like it shows I took the blows And did it My way I promise you I won't forget Yes It was Marzo Marzo 18, 2022 Oye, no es por nada Pero, 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 pero Este trailer estuvo super duro Lo vamos a hacer pero me van a dar copyrights Lo vamos a hacer pero cuando tenga que subir este video Van a ver que la parte de audio No están Pero nada, tranquilo, para eso estamos Es verdad este trailer estuvo bien duro Especialmente en la pelea Y esos boss fights se ven Duro Y después que el gameplay sea como Final Fantasy XV O Final Fantasy VII Remake Yo estoy on board con este juego En verdad se ve ready, me gusta como se ve Y me gusta como la editaron Con lo de la sangre y toda esa mierda En verdad se ve super ready Así que entró a otra parte aquí del frente Que no le quiero suoner el audio Porque Este A ver si fue de aquí Si Nada Este A ver si fue de aquí Subscribe Pero nada Chegamos en la próxima Y este trailer estuvo bien durote Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.